Suscríbete a mi canal de YouTube, dale like y activa las notificaciones. Muchas gracias por visitar mi canal y ahí en Espíritu Alof. Muchísimas bendiciones. Gracias por estar aquí. Vamos a hacer una lectura general para tu signo zodiacal y vamos a estar viendo qué mensaje tiene el Arcángel Miguel para ti en estos momentos. Recuerda que son lecturas generales, no personales. Tome lo que sea para usted, suelte el resto. Lo que tú sientas que no conecta contigo, que no tiene nada que ver contigo, simplemente déjalo pasar ya que hay millones de personas con el mismo signo zodiacal. Esto es para el Sol, la Luna, el Ascendente y el Venus de tu signo. Tú puedes ver cada uno de esos renglones para ensamblar lo que tiene que ver contigo y tu alma y tu jornada y lo que te afecta físicamente y lo que te emociona. Y en el área del amor, por eso hay diferentes facetas. Si no nos sigues, por favor síguenos, déjanos tu comentario y por favor comparte para que otras personas puedan ver su mensaje. Y también dale un me gusta para ayudar a crecer el canal. A nuestros seguidores, muchísimas gracias por su cariño, por su amor, por su luz. Gracias por estar aquí, gracias por el apoyo y gracias por conectar con nosotros, ya que cada vez que tú nos sigues, comentas y conectamos con la vibra de tu energía. Y ayuda mucho a que nosotros podamos sentir tu vibración energética y podamos sentir tu historia para poder ayudarte. Digo podamos porque trabajo con los arcángeles, claro está, y también el arcángel Miguel y yo en conjunto para esta lectura. También por favor síguenos en nuestro canal, Victiana Tarot Angelical Espiritual. Este canal especial es para ayudarte a crecer espiritualmente, para ayudarte a conectar espiritualmente y es como para captar energías colectivas de parte de los arcángeles en general, ya que varios arcángeles se presentan para conexión, para dar el mensaje que ellos imparten. Así es que por favor síguenos por ahí para recibir mensajes de luz. Muchas gracias, muchísimas bendiciones y sin más preámbulos, vamos a estar viendo qué necesitas escuchar en este momento de parte del arcángel. Hola cáncer, muchas gracias por estar aquí, muchas bendiciones para ti y para los tuyos. Cáncer, me disculpa que estoy afónica. El arcángel pidió una introducción para los mensajes. La hice y me enfermé. Ahora suenan las voces distintas, pero estamos en recuperación. Vamos a ver cómo están tus energías, cáncer. ¿Qué pasa contigo? El arcángel, oh wow. Parece que viene una sorpresa para ti, algo increíble o algo muy bueno. Veo que cortas situaciones de tu vida que no te sirven. Viene mucha fortuna hacia ti o ya es tiempo de que la fortuna toque a tu vida. Y hay una situación donde te piden que no te des por vencido, que sigas adelante, porque va a haber mucha, mucha ayuda hacia ti. Va a haber como algún tipo de empujón hacia avances, hacia ti. Veo que hay una situación donde alguno de ustedes, hay alguien que te oculta algo o hay un secreto que va a salir a la luz o algo así. O algo se va a expresar que estás esperando. Puede ser, escucho comunicado. O sea, si que estás esperando un comunicado, un nombramiento, escucho un nombramiento. Y se te van a abrir como las puertas. Alguno de ustedes ha perdido la motivación. Me dice, no la pierdas, que ya estás muy cerca. Hay un objetivo que quieres que está cerca de ti, que viene hacia ti. Escucho, gracias a Dios. ¿Estás manifestando algún tipo de contrato? Puede ser algo que tiene que ver con una casa, un nuevo inicio, una mudanza, nuevo empleo. O un nombramiento, porque sigo escuchando un nombramiento. Y veo que va a ser sorprendente. Algunos de ustedes están esperando hace mucho. Y me dicen, me dicen más de un año. Y me dicen, recibes, recibes, prepárate, que recibes. Tu manifestación la vas a celebrar. Puede ser que algunos de ustedes vean un familiar que no veía hace mucho tiempo. Gente que vive lejos, escucho. Te veo que has tenido bloqueos para un nuevo inicio. Y para dinero. Y ahora viene como algún tipo de ayuda. Un sueño se te hace realidad. Algunos de ustedes tienen más de cuatro años solteros. Parece que van a conocer una persona que va a ser bastante impactante en tu vida. Veo una sanación en un familiar. Puede ser que estás esperando una solución o sanación en una situación familiar o en un familiar. Tienes energías de transformación, de cambios. Dejas detrás algo. Para alguno de ustedes se termina una situación muy dolorosa, triste, una enfermedad. O alguien deja una adicción. Si alguien está batallando y tiene ya etapas muy elevadas de salud. Como esperando el momento, escucho. Esta persona se va. Si ese es el caso. Te veo a ti que vas a tener más confianza en ti mismo. Viene más dinero. Alguien va a heredar un dinero. Porque me presentan raíces familiares y dinero. Y avances o algo que se destapa. Dinero para arreglar tus problemas financieros para los cancerianos. Es como una victoria, un éxito que vas a tener. Me dicen, el positivismo te va a empujar. Me dicen, hay algo que es tuyo. Hay una situación que va a cambiar. Si hay una persona que no quiere cambiar en su vida. Esto puede ser un hijo o puede ser un hermano o una pareja. Algo que tú sientes que no va a cambiar. Es alguien que específicamente tiene una adicción. Yo veo que esta persona va a dar un cambio. O le va a pasar algo como que le va a ayudar a cambiar. Esto puede ser que a esta persona le pase un susto. Porque ve un empujón hacia un cambio. Con alguien que tiene una vida muy drástica. Escucho drástica la vida. Y tú te has sacrificado por esta persona. Y hay como una ayuda. Puede ser que tú estés manifestando. Si estás manifestando pareja o estás manifestando arreglar algo con una persona en particular. Parece que hay compatibilidad. Pero ha habido mucha frialdad y distancia. Y las cosas van a cambiar para ustedes. Van a cambiar de manera positiva. Porque te veo reconstruyendo tu vida. Reconstruyendo tu energía. Tomándose acción. En lo que es mejor. Y veo como que tú vas a tener mucho por el cual agradecer. Vas a estar como más liberado. Menos pensativo. Hay una persona como que piensa, piensa, piensa mucho. Menos pensativo. Me dicen llega tu fuerza. Llega tu claridad. La claridad que estás pidiendo. Si estás pidiendo claridad al Arcángel Miguel en amor. En situaciones financieras. Me dice que vas a ver mucho el número 10. 10-10. O 10-01. O viceversa. Veo que algunos de ustedes sienten que ha tenido una gran pérdida. Y tú has estado tratando de avanzar. Me dicen que vienen bendiciones. Si alguien. Tú se separaste de una persona hace mucho tiempo. Va a llegar como tu momento. Porque veo como un momento de restauración. O algo familiar. Donde viene alegría. Pero es saliendo como de una pena. Tus ángeles guardianes te están empujando hacia reestructuración. Hacia decisiones positivas para ti. Para los tuyos. Con más estabilidad. Y mucha energía de familia te sale. Me dicen que viene una bendición que estás atrayendo. Que es tuya. Y vas a poder palparla. Es un regalo divino. Un regalo de Dios. El número 17 y 71 van a ser importantes. Esto puede ser edades. Pero también puede ser números importantes para ti. Veo algunos. Se le va a recibir un ofrecimiento. En cuanto al área del amor. O decisión en el área del amor importante. O propuesta. Puede ser disculpa. Puede ser que alguien caiga y cambiar por ti. Estás manifestando una transformación de vida. Pero lo estás manifestando. Me dicen hay cosas que se han retrasado. Porque estás en base a dolor. O estás sufriendo. Cuando uno manifiesta y se siente triste. Lo que uno atrae es como más de lo mismo. Trata de respirar profundo. Y decirle al arcángel Miguel. Decirle a nuestro Dios. A Dios. Pongo en tus manos mi problema. Y tengo fe de que lo vas a solucionar. Eso te ayuda. Porque te veo muy cargado. Muy desesperado. Y eso no te deja que la bendición llegue más rápido. Te veo avanzando hacia un nuevo comienzo. Si perdiste tu empleo parece que vas a conseguir uno. Veo un sueño hecho realidad. Como que has esperado hace mucho tiempo otra vez. Energías de mucho dolor aquí. Y es como en base a tristeza y dolor. No puedes atraer cosas buenas. Están como guardadas hasta que cambies de actitud. Y no es culpa tuya. Es que has estado una cosa tras otra. Y te piden que te relajes. Y que recuerdes que hay bendiciones para ti. Cambios que vienen para ti. Que te van a sorprender. Me dicen que hay algo que vas a palpar con tus manos. Que hay algo que es tuyo. Que te va a sorprender. Pero respira profundo. Di que lo aceptas. Y trata de pasar unos días sin presionarte tanto. Trata de dormir más. Ir a caminar. Y cosas así. Eso ayuda a la energía. Porque el cáncer va a sentir que hay una bendición que llega a su vida. O algo así. Algo se termina totalmente. Y hay una decisión que se toma. Puede ser que alguien esté esperando algo legal. Una comunicación. O que algo se termine o se corte. Y te ayuda a avanzar o irte. Algo que esperas hace años. De cuatro, siete años. Un año. Me dan uno, cuatro, siete años. Alguno de ustedes puede ser amor. Pero también puede ser autonomía económica. Te veo muy contento. Y había mucha, mucha espera. O todavía estás esperando. Y me dicen que esto llega pronto. Tu consejo es. Permite que las cosas cambien. Que se consuman. Que se reconsideren. Que lleguen a ti. Me dicen recibe. Aprende a recibir. Solo di gracias. Aquí veo que el arcángel Miguel quiere que pienses que tu situación ya está totalmente arreglada. Sales como de algún tipo de presión emocional. O de sentirte mal en cuanto a tus emociones. Te veo soltando. 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 Puede ser que alguno de ustedes tenga un nuevo ciclo romántico en su vida. Cáncer. Muchas gracias. Muchas bendiciones. Yo espero haberte ayudado de alguna forma u otra. Por favor, dame un me gusta. Comparte y síganos. Bye, bye, cáncer. Suscríbete a mi canal de YouTube. Dale like y activa las notificaciones.